Dime por qué te fuiste Cuando un recuerdo es bonito es difícil de borrarlo Dímelo a mí que por más que trato no puedo evitarlo Cuando salgo por la calle veo tu rostro Por la noche me matan los recuerdos Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos No sé cuál fue el motivo de esta situación ¿Por qué tuvimos esa discusión? Que te fuiste sin decir adiós Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Uy, yeah Sé que te siento que cambien el ánimo Al menos te escuchas con algo válido Lo que te pasa es llamando anónimo Yo sé que dentro de ella se lo imagino Todas las canciones románticas me acuerdan a ti Y esas son cosas del amor todavía Y yo sigo aquí, quizás ya tienes aquí Y ya me tocó a mí Las noches son lincón y así no puedo vivir Todo era texano, su corazón cerró Extraño a la oscuridad que notaba los dos Pero a mi escape, si no me toco a cabo Todo en la nada quedó Me puso como un caidor ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Y yo te extraño pa' que me engañó Que no, 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 no sé superarlo De hecho que lo siento, no puedo olvidar Por mucho que lo siento, no puedo borrarte ¿Cómo te extraño pa' que me engañó Y yo sin ti no sé respirarlo De hecho que lo siento, no puedo olvidar Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste